...a la carta. Información oportuna al instante, mientras realiza sus actividades al mediodía. El gobierno de España otorgó el beneplácito para la designación de Vilma Andrade como embajadora de Ecuador en ese país. ¿Cuáles son las prioridades del trabajo con España y con la Unión Europea? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Vilma Andrade, exlegisladora de la izquierda democrática y ahora embajadora de Ecuador en España. Vilma, qué gusto, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos. Muchísimas gracias, para mí también es un gusto estar en el programa y saludar a toda la audiencia. Vilma, usted se desempeñó como asambleísta nacional de la izquierda democrática y vicepresidenta de la Comisión de Desarrollo Económico, Productividad y Microempresa. También conoció ya el beneplácito, que es la aceptación del gobierno de España como representante diplomática del Ecuador en ese país. La recibió el 17 de enero. ¿Existe ya una agenda de trabajo en conjunto con España? Bueno, en ese sentido todavía no la agenda específica ya en el momento que yo inicie mi emisión, que será en pocos días. Yo entendería que a mediados de febrero ya estaré con todos los papeles, como ustedes conocen. Aquí tiene que emitirse el decreto ejecutivo también del presidente de la República y pues los trámites normales que se tienen que dar en la Cancillería. En todo caso, lo que sí existe, por supuesto, es la voluntad del presidente de la República de mantener y fomentar las relaciones amistosas que siempre ha habido entre Ecuador y España. Fomentar el comercio con el Estado ecuatoriano, las inversiones de capital extranjero, fortalecer en el tema turístico que nos hermana muchos temas con España. Y lógicamente también ya en el tema interno, vigilar el funcionamiento administrativo de los consulados. El pedido puntual que el presidente o el señalamiento general que me ha hecho el presidente es que quiere una embajada cercana a la comunidad migrante. Y ese también es el trabajo que ya lo hemos venido, pues nos hemos empeñado ya en realizarlo, aún sin estar todavía en las posiciones, aún sin tener todavía... Parece que tenemos un eco. Sí, se cruzó una llamada, perdón. Aún sin tener el beneplácito, hemos venido trabajando en un equipo con la Cancillería precisamente para cumplir este cometido, que es muy importante tomando en consideración que en España están más de 450 mil ecuatorianos que realmente están en este momento en España y que hay que atender a ellos. Ahora, Vilma, en el último gobierno uno de los principales, ¿cómo le llamamos? Mitos tal vez que se construyó frente a la relación con la Unión Europea fue la exoneración del visado Schengen. Sin embargo, esto estuvo lejos de concretarse al parecer. ¿Es esta exoneración uno de los puntos de trabajo del actual gobierno y de las embajadas en la Unión Europea? Bueno, aquí hay que... Este es un proceso que irá cumpliendo etapas. Recordemos que ya estuvo prácticamente a punto. ¿En qué se encuentra? En determinado momento y no se llegó a concretar. El presidente Novoa ha retomado el tema y recordemos que en una visita que hiciera extraoficialmente, inclusive antes de posesionarse, el presidente hizo pronunciamientos y destacó que la exención de la visa Schengen tendría que ser uno de los planteamientos importantes, que también los abordaré, por supuesto, bajo las determinaciones de la Cancillería, que sabemos esto es un trámite de mucha complejidad diplomática y hay una lentitud, también hay que señalarlo, burocrática en el Parlamento Europeo. Pero ahora hay un retomar de este tema. El presidente así lo ha mencionado y creo que con ese apoyo, que también ya lo hiciera ostensible al presidente de España de manera directa, el presidente ecuatoriano, se abre también un buen momento para volver a retomar y cumplir con todo lo que corresponda para llegar, ojalá, obtener ese visado Schengen, que es una de las aspiraciones muy grandes que tienen los ecuatorianos. Pero aquí también debo señalar importante que el Ecuador en este año, en el año 2024, en noviembre del año 2024, el Ecuador será sede, sede de la reunión, la próxima cumbre iberoamericana de jefes de Estado. Creo que es una buena noticia para el país, porque además de que el presidente del Ecuador, Daniel Novoa, ha presentado a Cuenca como la ciudad sede, recordemos, Cuenca es patrimonio de la humanidad, es una ciudad que se caracteriza realmente por la innovación, por la seguridad, y vamos a este encuentro que ya tiene inclusive su lema, que va a ser el acceso al empleo, la educación, la conectividad, el uso de nuevas tecnologías. Es decir, vamos a mostrar a Iberoamérica lo que Cuenca y el Ecuador ha hecho por realmente... Bueno, todo un reto ese, ¿no? En las condiciones de inseguridad que vive el país, un reto, plantearnos una cumbre presidencial en el Ecuador. Bueno, Cuenca creo que es una de las ciudades que mantiene una mejor seguridad, ¿no? Pero sin embargo, sí, es todo un reto. Esperemos que para esas fechas, noviembre me dijo, ¿no? Si no me equivoco. Sí, en noviembre será la cumbre, pero aún con todas las situaciones, yo creo que también es un mensaje positivo para el país. Que estando en la situación que la ha enfrentado con valentía, con decisión, el presidente de la República, dando una demostración realmente del compromiso de lucha contra el narcotráfico y de lucha contra la delincuencia organizada, ha encontrado también este punto específico que además de promover la generación de oportunidades económicas, sobre todo como él siempre lo plantea para los jóvenes, para mujeres, va a fomentar esta diversidad y la innovación que es lo que realmente será el eje de esta cumbre, de este encuentro que sin duda genera muchas expectativas en el mundo. Y creo que es un buen mensaje positivo que aún con las adversidades se puede tener un momento especial para el país y que esta tendrá sin duda un significado especial para el orgullo de los cuencanos. Qué maravilla por ellos, pero también para todo el austroecuatoriano y por qué no decirlo para el país, que vengan jefes de Estado de toda Iberoamérica. Ahora, Vilma, quería regresar al tema de la eliminación del visado Schengen. Usted dijo que sí, que los gobiernos anteriores se extendieron mucho en ese trámite y que lo va a retomar el gobierno actual. ¿Usted tiene conocimiento de en qué momento se encuentra el trabajo de la exoneración del visado Schengen? ¿En algún momento estuvimos siquiera cerca de concretarlo? Estuvimos cerca de concretarlo. Recordemos que inclusive ya hubo la determinación para el votado del Parlamento Europeo, pero ahí se negó. Es decir, esa es la última, la realidad concreta que tuvimos, pero ahora hay que retomarlo. Y el presidente, en su visita que hiciera a Italia, él dio a conocer que el gobierno español respaldará a Ecuador en su objetivo de lograr la extensión de la visa Schengen en el Parlamento Europeo, que es la entidad que aprueba. Además, que en esa reunión también consiguió apoyo de inversionistas para el tema de áreas tecnológicas y de conocimiento. Creo que es importante juntar las dos cosas, porque mientras se solventen los temas internos, que todos los conocemos, es una realidad, hay que ir también demostrando que nuestro país está avanzando, que está avanzando en los temas tecnológicos, en los temas de educación y también en esta relación bilateral y multilateral también con toda Europa, que nos permita, ojalá en el menor tiempo posible, el presidente lo ha puesto como una prioridad y lo vamos a trabajar de esa manera. Ahora, el gobierno ha propuesto el incremento al IVA y esto ha generado de algunos sectores un poco de crítica, algunos dicen que debería más bien reducir el aparataje estatal y el gasto público. ¿Cuánto personal trabaja dentro de la Embajada de Ecuador en España, por ejemplo? ¿Se mantendrá el mismo equipo? Porque el presidente también anoche, hoy día, perdón, en una entrevista, habló del tema de que el Estado también tiene que achicarse, ¿no? No solo es el país el que tiene que colaborar con este impuesto, sino dijo que también el Estado debe apretarse el cinturón, dijo. ¿Qué pasa con las embajadas? Bueno, en el caso de España, igual se va a mantener el mismo número de personal. De hecho, estamos alineados en los temas de austeridad que ha planteado el presidente de la República. De ninguna manera se va a incrementar eso. Es decir, es un personal, un número pequeño. Son apenas cuatro funcionarios, dos de ellos de carrera diplomática, dos de contratación que se puede estimar como de orden político y hay un número, si no recuerdo mal, de ocho personas que son contratados, que prestan sus servicios administrativos a la Embajada, pero que son personal que vive en España. Es decir, teniendo en consideración que es la segunda embajada en el mundo que tiene esta relación tan amplia después de la de Estados Unidos con su comunidad migrante, es una embajada pequeña. Vamos a mantener nosotros esa línea de austeridad y, por supuesto, el presidente, respecto a lo que usted muy bien lo señala, el tema del IVA, yo creo que esperamos que en la Asamblea Nacional haya la suficiente apertura para que tomen en consideración también las realidades de nuestros países cercanos. Solamente Ecuador y Bolivia mantienen un IVA del 12%. Todos los países en general tienen sobre el 15%. Sabemos la situación que enfrenta el país, un conflicto armado y que tiene que contar con los recursos. Además, que debemos también reconocer, y creo que aquí cabe, en mi caso, señalarlo como lo hacen muchos de los ecuatorianos, la valorización al señor presidente de la República, Daniel Novoa, que recibió un Estado sin un solo centavo. Las arcas fiscales totalmente liquidadas. Sin embargo, ustedes y nosotros no le hemos escuchado quejarse ni lamentarse de la situación y ponerse por poco a llorar. Si no se ha puesto a trabajar y a buscar los recursos a cumplir con los funcionarios públicos para que siga manteniéndose el funcionamiento del Estado y a generar ideas e innovación realmente en el manejo de los recursos públicos para poder caminar, inclusive enfrentando una guerra que sabemos lo que implican los recursos que se requieren realmente para poder hacerles de la manera más digna como lo están haciendo nuestras Fuerzas Armadas a la cabeza con el jefe del Comando Conjunto, que es el presidente de la República. Yo le agradezco muchísimo, Vilma. Entiendo que ya se han cumplido todos los requisitos. Solo faltaría la firma del presidente para que usted asuma sus funciones como embajador en España. Bueno, faltan algunos. Le decía que más bien eso, justamente el decreto ejecutivo es el primer paso. Eso es inmediato, pero más bien debemos esperar todo lo que es la acción de personal, la entrega de documentaciones y, bueno, cuando eso se produzca, será un gusto también poder anunciarles a ustedes que ya estaré iniciando mi misión en España. Estaremos muy atentos a su labor. Muchísimas gracias, Vilma. Muchísimas gracias a ustedes. Siempre a la orden. Una buena tarde. Nos acompañó Vilma Andrade, es legisladora de la Izquierda Democrática y actual embajadora de Ecuador en España. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.